Dos sujetos, uno de ellos armado, ingresó intempestivamente al restaurante Cenas Belgi, ubicado en la manzana 21 del sector Primavera 2, distrito La Esperanza. Se llevaron las pertenencias de los comensales que se encontraban al promediar las 9 de la noche del pasado lunes. Según cuenta la agraviada, al momento del robo, habían niños, pero eso poco les importó a los delincuentes, que incluso realizaron un disparo al aire, dejando el forado en el techo. Los fascinerosos huyeron en un vehículo blanco. Los que no están comiendo, ha habido como 6, 7 y aparte niños también no están comiendo en la mesita. Después una chica flaquita que estaba acá, pero ella se metió para adentro, pero a ella no le ha llevado nada. ¿Y cuántos han sido los que...? Han sido dos, un alto y un chato han sido, pero no les han... ¿Estaban con mascarillas? No, han estado con lentes. Después el blanco, un viejo, los estaba esperando afuera y se han ido. Se supo que en diciembre del año pasado fueron víctimas de extorsión y les exigían el pago de 7.000 soles, pero solo pagaron una parte del dinero. La agraviada y los vecinos del lugar piden mayor patrullaje policial, pues aseguran que los robos son frecuentes.